En la puerta del sol como el año que fue Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán De alfombra están Los petardos que borran sonidos de ayer Y acaloran el ánimo para aceptar Que ya pasó uno más Y en el reloj de antaño como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Marineros, soldados, solteros, casa Los amantes, andantes, si alguno creó Procultades, cristal En el reloj de antaño como de año en año En el reloj de antaño como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás En el reloj de antaño como de año en el reloj de antaño como de año en año Quintas la una y las sextas la dos Y así En el cielo Estés Y te pido a Dios Y te pido a Dios En el reloj de antaño como de año en año Pueden ser dos Una puerta del sol como el año que fue Otra vez me chanpan y las uvas y el al Y tan de alfombra están Y tan de alfombra están Y tan de alfombra están Y tan de alfombra están